Bueno, estamos en la Biblioteca de México, en la Biblioteca Vasconcelos, aquí en Valderas, y Avenida Chapultepec, y nos encontramos con estas cinco mujeres que están exigiendo que les paguen. Ellas trabajan aquí, en este centro de cultura, dependen de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, pero no les pagan, ¿o qué pasa? Ya son dos quincenas que nos deben y no es justo. Nosotros les damos el servicio y ellos no nos pagan. Y aquí estamos, al pie del cañón. ¿Qué hacen ustedes? A ver, platícame. Pues limpiamos los baños, limpiamos oficinas. ¿Y desde hace dos quincenas no les pagan? No. ¿Y entonces no van a limpiar? Pues no, no hay ni papel en los baños. ¿No hay ni papel? ¿Y cómo le hacen la gente? Pues van a tener que comprar. ¿Con una piedra como Paulina Rubio? Perdón, perdón. Pues estamos exigiendo que nos paguen. ¿Y desde qué hora están aquí? Desde las ocho y media. ¿Y por qué nada más son ustedes? Es que están en todo alrededor. Ah, están rodeando el edificio. Sí, ajá. ¿Y hasta que no les paguen van a regresar a todos? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en esto? Yo llevo como 12 años aquí. ¿12? ¿Y es la primera vez que pasa esto? No, no lo he pasado. ¿Pero quién no le paga? ¿La Secretaría de Cultura o la empresa que los contrató? ¿Qué cultura? No sé. ¿No están contratados por una empresa? Empresa privada, pero... ¿Qué le da servicio a la Secretaría? No, sí. ¿Y la empresa es la que le paga o la Secretaría? La empresa. Ah, la empresa. ¿Y qué empresa es? Acuaseo. Acuaseo. Exigimos nuestro pago, que pues nos pagan poquito y todavía esperar hasta que ellos digan. Ya, ¿y cuántos compañeros son? Uy, estamos alrededor. ¿Pero cuántos son? Treinta. ¿Unos treinta? Ajá. ¿Y llevan 12 años todos trabajando aquí? Ah, no. Diferente de tiempo. ¿Sí? Bueno, pues mucha suerte que les paguen. Empresa, págame, dicen. Acuaseo, págame. Empresa, ya pagamos. Ya páganos. Acuaseo, págame. Cultura, ya recibiste mis servicios de limpieza. Paga para que reciba mi sueldo puntualmente. Hacienda, exijo mi pago. Pues ahí está la gente aquí en Valderas, en esta emblemática esquina del Metro Valderas.